El que sirve querer con locura ¿De qué sirve un cariño sincero? ¿De qué sirve amar con ternura? Cuando falta el maldito dinero ¿De qué sirve que seas tan bonita? Si eres falsa igual que la arena Me engañaron tus ojos preciosas Me mintieron tus labios morena Soy muy pobre y tú bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Soy muy pobre y tú bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Como sufre, como sufre este corazón Al saber que ya no estás conmigo chiquita Así, así, así ¿De qué sirve querer con locura? ¿De qué sirve un cariño sincero? ¿De qué sirve amar con ternura? Cuando falta el maldito dinero ¿De qué sirve que seas tan bonita? ¿De qué sirve que seas tan bonita? Si eres falsa igual que la arena Me engañaron tus ojos preciosas Me mintieron tus labios morena Soy muy pobre y tú bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Soy muy pobre y tú bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Y como lo baila toda mi gente Allá en el norte de mi país Así, 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 no más Soy muy pobre y tú bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Soy muy pobre y tú bien lo sabías Que hace edad se doblaban los daños Tú no fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste ese daño Y así nos vamos Como siempre Los super alegres Marino Baila, 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 baila